Lo más importante es que vean que es posible. Es algo que nosotras, la mayoría, hemos crecido sin eso. Es abrir caminos y que los niños y niñas, sobre todo, que empiezan hoy a jugar a fútbol, que vean que es posible jugar un Mundial y ganarlo. Que no se pongan límites y creo que es el mensaje más potente que podemos dar. Porque ahora nosotras recogemos los frutos, pero ha habido muchas generaciones antes de nosotras que han tenido que pelear por jugar, que han tenido que pelear mucho por tener unas condiciones mínimas, unas condiciones dignas y hay que acordarnos de ellas y saber que esto también es suyo. Nosotras lo que queríamos era hacer algo muy grande para saber que es posible y a partir de aquí, pues bueno, exigirnos más y ir trabajando mucho para poder estar en los grandes torneos y seguir haciendo grandes papeles porque hay talento y esto debe ser la nueva realidad. Bueno, está claro que es un gesto desafortunado, pero como te decía, nosotras estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho. Los mensajes que nos llegaban a Nueva Zelanda y a Australia eran muy positivos, de que había mucha gente enganchada, mucha gente siguiéndonos, pero bueno, es verdad que ayer al llegar al escenario y todo, una pasada, porque además llegamos tarde y se agradece que te reciban así. Bueno, ahora yo creo que es momento de disfrutarlo, de saborearlo, es algo que cuesta mucho, que no puede quedar en un simple instante, es trabajo de mucha gente, mucha gente de staff, jugadoras y toda la gente que nos rodea. Bueno, es verdad que ha habido compañeras que no han podido estar, otras que directamente han decidido no estar, pero que anteriormente han aportado mucho a la selección, han ayudado a clasificarse. Al final esto es algo de todas, al final hemos tenido que competir las que estábamos allí y hemos sabido hacerlo y tenemos que quedarnos con eso. Ha sido como un amuleto para nosotras, ha estado con todo el mundo y al ser tan social, pues a todo el mundo le ha dado como buenas vibras, digamos. Lo que siempre le voy a decir y creo que se lo va a decir más gente es que no sé en qué porcentaje, pero ha influido en este triunfo, porque incluso en los días más grises, más difíciles, a todos y todas nos ha sacado una sonrisa y eso es de agradecer. Bueno, ha sido un mundial en una situación difícil personalmente, pero creo que, pues bueno, con ayuda de, como antes decías, de mi familia, de que estuviese Mateo allí, pues he podido dar un rendimiento bueno. Soy muy exigente, me gusta valorar mi rendimiento, me gusta que me lo valoren y es verdad que soy de las veteranas del equipo, pero confío en seguir mejorando y en seguir dando rendimiento en esta carrera. Gracias. 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 Gracias.